Empeña tu auto sin dejar de usarlo. En Prendamex, resolvemos tu necesidad económica sin tantos requisitos y sin dejar de usar tu auto. Acércate a Prendamex, tu mejor opción en préstamos inmediato. No lo dudes más y ven a Prendamex. Hay una sucursal cerca de ti. Prendamex, tu casa de empeño. Tu empeño nos motiva. Seis sucursales, Plaza Cristal, Multiplaza, Independencia 209 y 1847, Libertad y 20 de Noviembre. En tus PP. Casa de empeño.